Saludos, estimados amigos de la Ciudad al Día, gracias por acompañarnos en esta transmisión especial en la que le daremos a conocer el desarrollo de la jornada democrática que se desarrollará hoy aquí en nuestro país para elegir al presidente de la República y que junto a Ober Mendoza y Darwin Sedeño en exteriores y aquí en estudios con nuestra compañera Karen Ponce, le estaremos informando. Buen día, Karen. ¿Qué tal, Tanya? Saludos a todos nuestros seguidores. El día de hoy más de 13 millones de ecuatorianos se acercarán a las urnas para elegir quién los va a gobernar durante estos próximos cuatro años. Hoy tendremos reportes especiales. Nuestros compañeros ya se encuentran en uno de los recintos electorales. Ya les vamos a dar paso para que ustedes puedan visualizar cómo se encuentra esta mañana que ya a pocos minutos, porque a las 7 ya empezó, ya inició este proceso electoral para que ustedes puedan ir viendo cómo se va llevando a cabo este proceso electoral. También vamos a tenerles reportes especiales de distintas ciudades. Pueden enviarnos también sus reportes al número 098-428-1050. Así es, en este momento ya nuestros compañeros se encuentran en el recinto electoral de la unidad educativa 3 de julio. Estamos ya en contacto con nuestro compañero Darwin Sedeño, pues quien nos va a proporcionar el reporte de cómo ha iniciado este proceso electoral en este recinto electoral. Saludos, Darwin. Allá en Estudios Centrales, gracias a todos ustedes también por estar siguiendo la transmisión. Estamos en la unidad educativa 3 de julio. A mis espaldas podemos observar ya que hace minutos se dio el ingreso, la apertura de este recinto electoral, donde muchas personas van a estar aquí dando o cumpliendo con esta fiesta electoral. Como ya conocemos, hay dos presidenciales. Y, obvio, si nos acompaña un poquito por acá a nuestra izquierda, estamos observando cómo ya las personas han decidido también, desde muy tempranas horas, estar pendientes de este proceso. Esto se desarrollará aquí en Ecuador, donde estamos en esta unidad educativa, como ya lo hemos reiterado, a las 3 de julio. Este es el panorama que estamos observando en esta hora de la mañana. Entonces, estaremos moviéndonos dentro también de poco para ver cómo se mueve en los otros recintos litorales. Aquí estamos observando que ya están haciendo el ingreso en pleno recinto. Los señores de las fuerzas también, dando con la parte logística algo que observábamos y que también, por favor, acatamos a la ciudadanía. Por favor, mantener la distancia, tener todas las recomendaciones del caso para poder llevar este proceso electoral de la mejor manera. Reiteramos, hace pocos minutos ya se dio la apertura aquí en este lugar donde se estarán eligiendo, perdón, dando como puesto para que puedan elegir a los dos presidenciales. Entonces, así estamos observando como ya han ingresado de una manera muy frecuente las personas, filas para damas, filas para caballeros, y también pues dando cumplimiento, como le hemos dicho, para todas las personas que nos están siguiendo en este preciso momento. Así que, por favor, también hacemos un llamado a la ciudadanía a que las personas que viven o vivimos aquí en el casco urbano, por favor, demos la oportunidad para que las personas del centro rural sean quienes sufran primeramente para evitar un poco de aglomeración y así poder llevar esta fiesta electoral de la mejor manera y pues también colaborar con la situación de los contagios que se han dado últimamente de una manera masiva. Ese es el panorama que estamos llevando en este preciso momento de este reciente electoral. Dentro de pocos minutos nos estaremos moviendo también hacia otro sector para ver cómo está la situación en esta fiesta electoral, en este 11 de abril, donde el Ecuador se mueve ante este proceso electoral. Todo el Ecuador se ha movido, por cierto, y eso es lo que tenemos las novedades en este preciso momento. Entonces, nos vamos nuevamente hacia los estudios. Compañeras, este primer informe lo hacemos y luego pasamos hacia otro reciente electoral. Compañeras. Muchas gracias, Darwin, por tu reporte. Y sí, pues mientras ustedes se movilicen a otros recintos electorales, le vamos a compartir información muy importante, pues le recordamos a las personas que deben votar en el mismo recinto electoral en el que se votó durante la primera vuelta. También recordamos que el voto es obligatorio, por lo tanto, quienes no se acerquen a sufragar deberán presentar una justificación válida o serán sancionados con una multa de 40 dólares, equivalente al 10% del salario básico unificado de 400 dólares. Esto, según lo indica, el Código de la Democracia. Y sí, mientras ya la gente se está acercando a los diferentes recintos electorales, les recordamos algunas de las recomendaciones o los protocolos de bioseguridad. Pues lo primero que usted debe es verificar en la página del CNE, aunque ya anteriormente, como lo dijimos, es en el mismo recinto electoral, pero si usted tal vez olvidó del número de mesa, tiene que primero revisar en la página del CNE para que evite usted tener contacto con otras personas o andar consultando su lugar de votación. Además, no olvide llevar su mascarilla. Eso es lo más importante. En estas elecciones usted es... Lo primerito que tiene que acordarse es su cédula, su mascarilla y su esfero. Entonces, la mascarilla es lo primordial, es lo principal. Sí, también, como se ha indicado, pues el CNE ha manifestado que debe llevar un esferográfico azul y negro para que evite tener contacto con el esferográfico que van a tener los miembros de las juntas receptores del voto. El CNE, además, dice que, o sea, les recomienda a las personas evitar el transporte público para que no existan aglomeraciones y focos de contagios en el sector. Y, como todos lo sabemos, cargar su alcohol en mano para que pueda desinfectar en cada lugar en el que se encuentre y también, si es posible, un visor. Vamos a revisar también información de cómo se está llevando el sufragio en el exterior. Primero vamos a brindarles unos pequeños datos, Tangita. Sí, pues justamente el día de ayer sábado se inauguró el Voto en el Exterior, un evento desarrollado en el Colegio Benalcázar, en Quito. Son alrededor de 410.239 compatriotas que están registrados en 43 países que están habilitados para sufragar hoy 11 de abril. Ellos sufragarán de manera voluntaria en 64 oficinas y 101 recintos electorales. Nosotros en estos momentos vamos a revisar, vamos a monitorear las redes para ver cómo se está llevando a cabo este proceso electoral en las distintas ciudades del país. Tangita, si tiene alguna información más. Sí, justamente las personas que están con alguna dolencia o están contagiados con COVID-19, ¿de qué manera se pueden justificar? Pues solamente presentando un certificado del Ministerio de Salud Pública o del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y también sirve el certificado de un médico privado, pero siempre y cuando este sea validado por la Red de Salud Pública del Estado. También, como dato adicional, ayer estábamos revisando que el día de hoy también se están llevando a cabo las elecciones. ¿Nos están nuestros reporteros? Ok, muy bien. Sí, ya nos están informando nuestros compañeros que se encuentran en el otro recinto electoral que es en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manaví. Vemos que hay una fila larga, Tangita, ¿no? Sí, se ve el panorama como en la primera vuelta, que también era una extensa fila. Bueno, habían indicado las autoridades que se iba a tratar de evitar este tipo de filas y que el control se lo iba a hacer dentro del recinto electoral, pero bueno, al parecer está extensa la fila en estos momentos. Sí, está muy extensa. Sí, y justamente en este instante vamos a dar paso con nuestro compañero Darwin Sedeño para que nos informe al respecto. Muy bien, estamos desde otro punto de la ciudad, en Avenida 3 de Julio, en la Universidad Extensión Laica Eloy Alfaro de Manaví, donde podemos ver una masiva fila, extensa fila, que esperan los votantes a esta hora de la mañana. Bueno, por acá también vamos a conversar con un caballero, nos manifiesta su incomodidad a esta hora de la mañana. Buenos días. Muy buenos días para todos los radio oyentes. Entonces, estamos aquí desde la mañana esperando... ¿De qué hora están ustedes aquí? Desde las 4 de la mañana esperando de que esto circule, camine, como habían prometido, que no había que hacer cola, pero solo promesas, porque en realidad mire qué hora son las 7 y media y esto no se mueve nada. Aquí llegué y aquí mismo estoy, no caminando. ¿Y dónde se viene? Desde arriba al 34. Eso es incomodidad a esta hora de la mañana. ¿Perdón? Esa es su incomodidad a esta hora de la mañana. Sí, tenemos cosas que hacer y no podemos movilizarnos. Tengo un hijo pequeño y tengo que estar pendiente de él porque mi esposa también va a salir y lamentablemente esto no está funcionando como prometieron. ¿Su nombre? Delvis Hidalgo. Muchas gracias. Así como podemos observar la inquietud de los votantes, se está dando a esta hora de la mañana. Entonces, vamos a continuar. Vamos a hacer un recorrido hasta llegar justamente al recinto electoral. Hay minutos que se pueden dar para llegar hasta justamente donde es el recinto electoral, uno de los más numerosos del Cantón El Carmen. Y esto lo estamos observando aquí en vivo a través de la ciudad al día. Como podemos observar, lo están también haciendo ustedes a través de su pantalla, de su teléfono, de su computadora. Esto es lo que está aconteciendo en esta hora de la mañana, aquí en la extensión de la Universidad Laica El Loya Alfaro de Manavín, donde las personas han salido, como ya lo dijo, desde muy tempranas horas de la mañana, a cumplir con el sufragio para elegir al nuevo presidencial este 11 de abril. Una fiesta democrática que se vive cada cuatro años y que por tal razón, como lo hemos mencionado antes, ha movido muchas personas que vienen por cuestión de trabajo desde otras ciudades y eso es lo que también quizás los obliga para poder salir a sufragar temprano y de tal manera, de tal razón, hay incomodidades como la que ya escuchamos al señor. Por aquí también enfocamos a una camioneta donde se supone que son personas que vienen de la parte rural, de la parte rural de nuestro cantón y esta es la fiesta democrática que se vive en este preciso momento. Amigos de la ciudad al día, estamos transmitiendo en vivo aquí en el cantón El Carmen, así que esto es lo que estamos presenciando. Vamos a atender también a ver si nos regalan cómo ha sido toda la parte logística en esta excelente mañana. Para la ciudad al día, buenos días. ¿Cómo ha estado la parte logística, el movimiento de acuerdo a ustedes? De acuerdo a mi criterio, está todo tranquilo, todo normal, está fluyendo tranquilo. Todo está fluido. Las personas se han estado quejando porque de las 4 de la mañana está haciendo una respectiva cola y por lo tanto puede irse, no avanza. Pero el problema está que usted conoce, usted debe conocer que el sufragio a partir de las 7, la gente madruga a las 4 porque sale primero, pero mientras no se conformen las mesas, hasta la 7 de la mañana no puede avanzar. Entonces ya hay bastante cantidad de personas que están ahí, pero ya ha estado fluyendo, ya la gente está avanzando. Ya se dio también la apertura. Gracias, comisor, el sufragio, ya la gente está sufragando. Muchas gracias. Vamos entonces, continuamos. Observemos un poco más al fondo. Sigue extenso las personas, como lo podemos observar, desde este punto de nuestro cantón de cargo. Entonces nuevamente, compañeras, vamos hacia otro punto de nuestro cantón para ver cómo está la situación en otro recinto electoral. Adelante, compañeras. Muchas gracias, Darwin, por tu reporte. Desde uno de los recientes electorales, como lo es la Universidad Laica, el hoy al faro de Manaví, extensión El Carmen. Y sí, justamente lo habíamos dicho, en la primera vuelta se permitió el acceso por grupos, lo que ocasionó aglomeraciones y largas filas en las enmendaciones de los recintos electorales, mientras que adentro los predios estaban o había poca gente. Entonces ya en esta segunda vuelta lo que se intentaba era evitar puestas largas filas y que ya dentro del predio, en este caso, la unidad educativa o recinto electoral, pues hagan la respectiva cola y así evitar aglomeraciones y contagios. Pero bueno, como vemos, la gente ha acudido muy temprano, como lo indicaba ahí el señor, desde las cuatro, cuatro y media de la mañana aproximadamente han estado haciendo la cola. Y como lo indicaba ahí, pues una de las personas de seguridad ha demorado un poco porque las mesas se están instalando. Exactamente, ese es el panorama que estamos viendo precisamente la vez pasada en las elecciones, en la primera vuelta, también sucedió esto. Hubo bastante queja por parte de los ciudadanos porque eran inmensas las filas y adentro solamente se encontraba una persona. Entonces vamos a ver cómo se va desarrollando en lo que va este proceso electoral y ya les iremos indicando. Ahorita nuestros compañeros se van a trasladar a otro recinto electoral y ya les tendremos los reportes. Justamente les decía lo de las votaciones, que Perú también está viviendo un proceso electoral. Nosotros estamos ya en nuestra segunda vuelta, pero ellos hoy día... Sí, van a iniciar a elegir el presidente y vicepresidente de la República en primera vuelta. Hoy también es en nuestro vecino país o vecino hermano país, como lo es Perú, también van a elegir en primera vuelta a su representante y por ende, pues estamos viviendo prácticamente jornadas democráticas similares. Similares, parecidas. Sí, así es, Tanguita, Perú tiene su primera vuelta este 11 de abril. También Nicaragua lo hará el 7 de noviembre. En noviembre tenemos Nicaragua, Chile y Honduras que realizarán este proceso electoral entre los mandatarios partidarios del grupo de Puebla con los líderes autodominados como progresistas y los gobiernos aliados con el grupo de Lima que están en contra del chavismo y son tendencias del centro de derecha. Vamos a revisar cómo se está llevando en las distintas ciudades del país. Sí, también tenemos... Si me ubicas en la parte del texto... Sí, justamente, ¿cuáles son las justificaciones para no ir a votar? Ah, las justificaciones del texto. ¿Cómo usted puede justificar? ¿Cómo es la única forma que usted puede justificar para que no le cobren la multa, no? No puede justificar por mandato legal, pues cuando ha perdido los derechos políticos, también por motivos de salud, como por ejemplo lo habíamos indicado, si se ha estado contagiado de COVID-19, comprobado con un certificado médico del sistema público de salud o de un médico particular avalado por la red pública del Estado. También por calamidad doméstica grave ocurrida el día de las elecciones o hasta ocho días antes, todo que sea comprobable. También encontrarse fuera del país o con llegada el día de las elecciones. También por cumplir actividades propias del evento electoral en el día de las elecciones. Y quienes por tener voto facultativo no están obligados a votar, como las personas de la tercera edad y entre los 16 y 18 años, antes de los 18 años. También teníamos que por este tema del COVID, las personas que presentaban su, que el doctor les facilitaba este, del Ministerio de Salud Pública les facilitaba este certificado, también podrían presentar, si usted presenta un síntoma, si usted presenta una dolencia, también pueden presentar su justificado del Ministerio de Salud. Y también si tienen el certificado de un médico particular. Sí, recordarles pues que somos más de 13 millones de ecuatorianos quienes estamos llamados a ejercer el voto hoy 11 de abril para escoger al nuevo presidente y vicepresidente, pues que serán posesionados el próximo 24 de mayo. Y todo este proceso electoral pues se realizará en 39.917 juntas receptoras del voto, ubicadas en 4.276 recintos electorales a nivel del país. Así es, Tangyita, nuestros compañeros ya se están dirigiendo a otra institución. Nos quedaron por confirmar en dónde... Nacional. Ya, muy bien. Muchas gracias compañero Ober por brindarnos el reporte. Dice que se están trasladando hasta el Colegio Nacional El Carmen para ver cómo se está, cómo se está llevando a cabo el proceso electoral en esta institución. Le damos paso a nuestro compañero Darwin, cuéntanos. Desde otro punto de la ciudad de El Carmen, nos encontramos justamente en la unidad educativa El Carmen, a su mismo nombre, donde estamos observando desde los exteriores y nos acentramos un poco para observar cómo hasta el momento nos acompañan, por cierto, también algo que no habíamos acatado durante las otras dos salidas, que el clima hasta el momento es favorable, los taxistas también haciendo sus actividades, se mueve también una que otra actividad por situaciones que se presentan en esta fiesta electoral. A razón o a medida de las dos entrevistas anteriores que hemos podido darles a conocer a ustedes, aquí vemos menos afluencia de las personas. Entonces, nos ubicamos aquí un momento para poder observar cuál es la expectativa. También los señores de la policía, también vamos a tratar de conversar un poco con ellos. Por favor, permiso, muy buenos días. Muy buenos días para la ciudad del día. Convérsenos, por favor, cómo ha estado la situación durante esta mañana. Por favor, buenos días. Muy buenos días. La situación ha estado con normalidad, se ha comenzado el escrutinio como usted lo ve, con normalidad. A razón de la vez anterior, parece que se observan menos personas en esta hora. Sí, se debe a la situación que las puertas ya se encuentran habilitadas y en la parte de adentro ya las personas buscan su junta correspondiente. Muchas gracias. Muchas gracias, entonces, observamos, vámonos, sí, nos vamos para poder conocer más de cerca cómo estamos en la parte interna, en ambos pabellones, en esta gran fiesta electoral. Como lo hemos mencionado, muchas personas se mueven de ciudad a ciudad para poder ejercer su derecho al voto. Y también, pues, como ya hemos dicho, o lo han conocido también por los medios de comunicación, ya las personas que son privadas de libertad ya han dado también su voto a quien, pues, han podido dar como la oportunidad para estas nuevas elecciones o esta nueva entrega electoral. Y así estamos entrando a uno de los pabellones de la unidad educativa El Carmen y se ve fluido, de lo que podemos observar en nuestra óptica, se ve bastante fluido, dada que tal vez las personas que son de la zona urbana han dejado quizás para salir más tarde, luego de mediodía, y así, pues, darle la prioridad a quienes están o son de la zona rural para poder darle también, pues, acontecer todo lo que se puede manifestar en esta excelente mañana. Entonces, esto es lo que podemos o estamos observando para todos los seguidores de la ciudad al día, de la misma manera como los otros en recintos electorales. Entonces, damos a conocer que se está moviendo de una manera muy fluida en este preciso momento. Entonces, vamos nuevamente, si nuestras compañeras están listas para irnos a estudios. En la unidad educativa El Carmen, en cambio, si vimos que están dispersas las personas, cada quien está manteniendo el distanciamiento social, aquí sí le veo una diferencia, Tanjita, la vez pasada, sí vi que había aglomeraciones, las personas que querían entrar desesperadamente, estaban en la puerta aglomerados, estaba una extensa fila, y a diferencia de ahora, que vimos que está súper disperso, las filas están manteniendo su distanciamiento social, entonces, eso, Tanjita. Sí, sí, justamente como tú lo decías, es recomendable que las personas de la zona urbana asistan posteriormente, mientras avanza el día, porque siempre las personas que viven en la zona rural vienen muy temprano, pues, a sufragar, entonces, para evitar largas filas, es recomendable que la parte urbana, quienes habitamos acá en este sector, pues, podamos hacerlo pasado el mediodía. Así es, Tanjita, y justamente ahorita estaba revisando cómo se está en otros lugares llevando a cabo las elecciones, aquí vemos imágenes de la jornada electoral en Bélgica, Suiza, Italia, Alemania, puedo observar que se está llevando con normalidad, todos guardan su distanciamiento social, en Madrid, España, hasta el mediodía, 12.000 ciudadanos acercaron a votar el 18% del electorado de esta ciudad, se estima que la participación final sea dentro del 35% al 40%, esto lo dijo el embajador Cristóbal Roldán. De la misma manera, me parece que, a ver, sí, desde las 6 y 15, electores esperan que se abran las puertas del recinto electoral Escuela Concentración Deportiva de Pichincha, ubicado al sur de Quito. Esos son los reportes que tenemos de las diferentes ciudades, y como ya les habíamos anunciado, en los otros países. Ya, sí, muy bien, y para que usted conozca posteriormente, cuando ya culmine el proceso electoral, hay varias formas de poder revisar los resultados, pues el CNE difundirá los resultados oficiales por cuatro canales, a través de una app o una aplicación que se la puede descargar en el teléfono, sea para Android o iOS, también a través de su página web, también existe un repositorio para organizaciones políticas, y también se puede ver los resultados a través de sus redes sociales, por medio de YouTube y la página de Facebook. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamahín, aseguró en días pasados que hasta las 22 horas del día de hoy, se podría tener ya una tendencia irreversible en los resultados, es decir, que hasta esa hora se podría conocer extraoficialmente quién sería el presidente de la República del Ecuador. El presidente y el vicepresidente de la República del Ecuador, que tomará posesión de sus funciones el 24 de mayo del 2021, ya tendremos a un nuevo presidente, pues quien ejercerá estos próximos cuatro años, con un gran reto, ¿no?, porque sabemos que deben atender principalmente la salud, el empleo y la seguridad, que son las prioridades para el siguiente gobierno, que deberá poner la casa en orden. Sabemos que estamos atravesando tres crisis, la crisis económica que se venía arrastrando ya muchos años antes, la crisis sanitaria debido a la pandemia, y una crisis de gobernanza debido a la inestabilidad política que hemos vivido con el gobierno actual. Así es, Tanjita, pues tiene un gran reto nuestro futuro gobernante, posesionarse y cumplir con cada una de las propuestas que ha presentado en cuanto a ámbitos de salud, empleo y seguridad, pues es un reto muy complicado, creería yo. Necesidad prioritaria. Exactamente, independientemente de quién llegue, pues esperemos que la casa, el presidente lo había anunciado, está en orden, pero ustedes ya han visto cómo está el Ecuador, pues no voy a opinar un poquito más allá, pero ustedes ya sabrán. Sí, pues tenemos datos que la tasa del desempleo pasó del 3.8% en diciembre del 2019 al 5% en el 2020, lo que significa que más de 400.000 personas no tienen ningún ingreso en este momento. Entonces, pues esa es una de las principales ofertas de campaña que algunos candidatos han dado a conocer, que se va a brindar el empleo, porque realmente ante esta situación de la pandemia, muchos quedaron o fueron despedidos de sus empleos y por ende, pues este es uno de los grandes retos que el nuevo gobierno debe atender. Otro factor importante es la violencia y el crimen organizado, por ello el próximo primer mandatario deberá hacer una importante inversión en el sistema carcelario, judicial y social. No sé si nuestros compañeros ya tal vez asistieron a otro de los recintos electorales del Cantón. Ah, ya, muy bien. Si nos están informando aquí interno, que se están dirigiendo a otro de los recintos electorales y recordarles, pues, que hay medidas de bioseguridad que debemos cumplir. Recuerde que debe llevar su mascarilla, en lo posible doble mascarilla, un visor, su esferográfico sea azul o negro, alcohol, mantener el distanciamiento, no interrelacionarse con otras personas al momento, pues, que termine de sufragar, dirigirse a su hogar y allá, pues, también hacer un protocolo de desinfección y, como lo decía, pues, también mi compañera, evitar en lo posible el uso del transporte público. Muy bien, mientras estábamos estableciendo contacto con nuestros compañeros que se encuentran en los exteriores de la unidad educativa El Carmen. En este momento, pues, nos van a seguir brindando el reporte. Como lo decíamos, pues, siempre este recinto electoral es el de mayor concurrencia aquí en nuestro cantón. Así que saludamos nuevamente a nuestro compañero Darwin Sedeño para que nos brinde los detalles. Donde hace aproximadamente 40 minutos se dio la primera alarma en los diferentes recintos electorales. Nos encontramos en la unidad educativa El Carmen, donde a mis espaldas podemos observar cómo ya las personas se han dado cita para cumplir a través de sufragio electoral. Y vemos de una manera bastante fluida. Hemos tenido también el interrogatorio de algunas de las personas. Y nos han dado a conocer que justamente por ser a dos personas que hay que, o una de las personas que hay que elegir, pues, esto da a conocer que será de una manera bastante rápida, bastante fluida, en la cual no demoraría mucho. Y eso es lo que se pide a la colectividad, de que al salir a votar, por favor, hagan su respectivo voto con todas las recomendaciones del caso. Volver a casa lo más posible que sea para así evitar aglomeraciones. Al momento tenemos, como lo hemos retirado, fluida. La mañana también nos está prestando, nos está acompañando. El clima está totalmente abierto para que podamos, o puedan, las personas que están en casa, poder salir a cumplir con el sufragio al voto. Esto es lo que podemos observar desde este recinto electoral, que también es uno de los más numerosos que existe en el Cantón El Carmen. Y, por lo tanto, estamos a conocer a todos. Y cada uno de ustedes, eso es lo que se está llevando. Las actividades también se están dando en este momento. Taxistas, a nuestra derecha también. Escuchamos por allí las personas que prestan también su servicio, plasificar documentos y todo. Todo se mueve en esta gran fiesta electoral desde la unidad educativa El Carmen. Nuevamente con ustedes, compañeras, allá en estudio. Continuamos, amigos, seguidores de la ciudad al día. En esta jornada electoral, como ya hemos visto, se torna tranquila la situación. Cada persona mantiene su distanciamiento social, todos con sus mascarillas. Hasta el momento no se ha registrado ningún incidente. Igual en las distintas ciudades del país, hasta el momento no se ha reportado ninguna anomalía. Nuestros compañeros se están dirigiendo en este momento al sector del 40 para brindarnos más información a la parroquia 4 de diciembre. Tanjita nos tendrá más información al respecto de cómo las papeletas, sobre las papeletas. Sí, así como tú lo decías, compañera Karen, en estos momentos nuestros compañeros se están dirigiendo a uno de los recintos electorales de la parroquia 4 de diciembre. Y mientras pues arriban hasta este sector, les comentamos información acerca de las papeletas, pues estas tienen 19 garantías de seguridad. Pues hoy, al momento que vamos a subvergar, tendremos en nuestras manos esta papeleta de tonos rosados y grises para elegir entre el binomio de Andrés Arauz y Carlos Rabascal, nominados por la Alianza de los Movimientos Centro Democrático y Compromiso Social, o la opción de Guillermo Lazo y Alfredo Borrero por la coalición del Movimiento Creo y el Partido Social Cristiano. Como lo indicamos, esta papeleta tiene 19 garantías como sellos, microtextos y tintes de seguridad. Así es, Tanyita. Otra, adicionalmente, otra información importante, algo que dispuso el Consejo Nacional, que en esta segunda vuelta no habrá conteo rápido oficial. La decisión se adoptó el pasado viernes 9 de abril del 2021 a dos días del balotaje entre Andrés Arauz y Guillermo Lazo en un informe aprobado que recomendó no ejecutar el proceso y excluirlo del plan operativo, puesto que debido a que solo hay una papeleta con dos binomios, el tiempo de procesamiento de muestreo y del sistema oficial de resultados podrían ser iguales. Además, se recomendó destinar los 41.176 dólares del presupuesto del conteo rápido para contratar a 30 funcionarios en las delegaciones provinciales para que ejecuten actividades de apoyo. No sé si en estos momentos nuestros compañeros ya se encuentran. Sí, ya nos afirman que ya se encuentran en la parroquia 4 de diciembre ya con el reporte para ver cómo está cómo está desarrollando el proceso electoral en esa parroquia. Hola, ¿cómo están en estudio? Un gusto saludarlos en esta mañana. Ahora andamos recorriendo las calles de la ciudad. Podemos destacar que parece un día desferiado, digamos que un año nuevo porque hay poco tráfico en las calles. En el tema de votaciones, mayormente lo que hemos estado viendo con nuestro compañero Darwin es que hay gente de campo haciendo el sufragio. Entonces, por tal motivo es importante que la gente de la ciudad ha dejado ya para después de mediodía hacer su derecho al voto. Mientras que en el tema de circulación de gente ya habíamos dicho en el reportaje de la universidad que habían personas que habían madrugado. Bueno, así lo decidieron ellos. Entonces, pero esas personas ya a la vuelta que nos hemos dado 20 minutos ya han hecho su ejercicio al voto. Entonces, de esta forma vemos que se está acelerando el proceso de votación más aún que solamente recibe una papeleta y más aún que solamente tiene que elegir un candidato. Acá en la parte de atrás va a nuestro compañero Darwin. Ya estamos a pocos minutos de llegar a la unidad educativa 5 de junio y más o menos este sería el panorama vial que estamos viendo en el tema de ventas callejeras. Hemos visto que no se registra mucha venta como generalmente ya era una fiesta comercial que se realizaba cada año. Este año hemos visto que no hay una fiesta comercial. Lamentablemente para quienes viven de ese diario es muy lamentable pero muy bueno y positivo para el tema de la salud debido a que con esto nos estamos cuidando un poco más. Entonces, ya en un minuto sigan ustedes en estudio y ya estamos en la parroquia 4 de diciembre. Ahí sí, ya estamos. Ya nos pueden escuchar. Como tú lo indicabas, Over, lamentablemente por esta situación de la pandemia muchos comerciantes que aprovechaban justamente este día para realizar sus ventas de comida, realizar ventas de diferentes cosas. Para aguas. Así es, asientos. Y bueno, lamentablemente por esta situación se ha frenado el comercio justamente para evitar más contagios. Lamentablemente son disposiciones que se deben acatar pues para evitar más contagios ya que como sabemos pues nuestro país que está en todo este proceso del plan de vacunación pues casi de los últimos o de los que tienen menos vacunas ya llegó un nuevo lote sí, pero en comparación con otros países que ya han vacunado han superado las cifras entonces esto también es otro de los retos que debe enfrentar pues el nuevo presidente del Ecuador. Así es, Tanjita, pues como usted lo dijo estos son los nuevos retos creo que como ya lo habíamos mencionado les toca un escenario bastante complejo sin embargo creo que no es imposible establecerse y llevar a cabo todo cada una de las propuestas que tienen que han dispuesto ellos y nuestros compañeros ya se están como vemos no están las imágenes no, pero ya nosotros estamos viendo aquí que están llegando al recinto electoral se ve igual se ven un poquito más de personas que que en el recinto de el Carmen Nacional del Carmen justamente están en la unidad educativa 5 de junio que es uno de los principales recintos electorales de la parroquia 4 de diciembre así es me parece que hay pocas personas Tanjita por lo que se pueden ver en las imágenes no no hay tantas personas esperemos que que esto se lleve con normalidad durante el día porque debido también a los al incremento de contagios estamos pasando un panorama otra vez como al principio de la pandemia porque al principio de la pandemia fue un boom de contagios al parecer cuando ya estábamos por noviembre diciembre pues nosotros decíamos con mi mamá en casa las cosas parecían aplacarse pero con esto de las elecciones con esto también del feriado de carnaval se dispararon los casos así es y vemos en las imágenes que nuestros compañeros ya están dentro de los predios del recinto electoral de la unidad educativa 5 de junio ya se están preparando pues para brindarnos el informe de cómo se está desarrollando esta jornada electoral en la que al finalizar pues esta jornada y aproximadamente pues ya a las 10 de la noche como lo ha indicado el CNE ya tendremos ya resultados extraoficiales de conocer cuál es el binomio ganador no sé si ya en este momento los compañeros ya están listos sí ya damos paso a Darwin Sedeño para que nos brinde el reporte muy bien desde la unidad educativa 5 de junio desde la parroquia 4 de diciembre estamos llevando a ustedes las incidencias y como podemos observar bastante vacía podemos decirle a todos ustedes luce este recinto electoral a diferencia de las otros que ya hemos visitado están cumpliendo justamente con el licenciamiento que son aproximadamente dos metros es lo que podemos observar en este preciso momento bastante bastante fluido las personas bastante relajadas al salir o al entrar al recinto electoral es una unidad educativa que también pues tiene bastantes integrantes pero en este caso pues han dejado quizás que las votaciones ejercerlas en el transcurso del día eso es lo que podemos comunicarles compañeras y sí a todos ustedes y con esto estamos cerrando esta transmisión en esta hora de la mañana recuerde por favor en el transcurso del día estaremos emitiendo todas las incidencias que se den dentro del CARME y también de la región y del país entonces con esto nos estamos despidiendo adelante compañeras muchas muchas gracias Darwin por tu reporte desde la unidad educativa 5 de junio en la parroquia 4 de diciembre y si como lo mencionaste durante el día les vamos a estar brindando información de cómo se desarrolla este proceso electoral no sólo del CARME sino de distintos puntos del país y principalmente de nuestra provincia así es Tangita pues nosotros hasta aquí los hemos acompañado con este reporte en vivo de esas instituciones que son las más frecuentadas por los ciudadanos aquí en el CARME durante el día como ya lo mencionó mi compañera vamos a estarles brindando reportes no solamente del CARME sino de distintas ciudades del país entonces con nosotros será hasta la próxima sigan pendiente de nuestras redes sociales también les dejaremos en nuestros comentarios dejaremos el número para que ustedes puedan enviarnos su reporte si se presentan aglomeraciones si alguna novedad alguna novedad les dejamos el número 098-4281-050 repito 098-4281-050 aquí tienen nuestro número que es de la ciudad del día para que ustedes nos puedan enviar su reporte nosotros publicarlo y tendremos la información minuto a minuto de cómo se desarrollan las elecciones y también tendremos los resultados al final estaremos publicando cómo se van llevando estos resultados las encuestadoras igual cómo van cómo van teniendo los resultados electorales y con nosotros será hasta la próxima no se despeguen nuestras redes sociales gracias por acompañarnos gracias a nuestros compañeros over mendoza y darwin cedeño quienes en exteriores pues hicieron el recorrido en algunos recintos electorales gracias por habernos habernos acompañado en esa transmisión nos vemos en una próxima oportunidad y así que manténganse informados a través de la página de la ciudad al día compartan la información y muchas gracias y muchas gracias por acompañarnos gracias 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 Gracias.